Música Buenos días Buenos días Gloria Felicitaciones Por ese maravilloso trabajo Que estás realizando Al servicio de la humanidad Gracias En nombre de todos Que están ustedes Todos los de arriba, sus maestros Y los de abajo Gracias Yo también durante una época hice regresiones Ah, maravilloso En esas regresiones Incluso logré sanarme De una vida En una vida Se me permitió Se me dio la oportunidad De sanarme con una hija Que yo tuve Y la di en Dote En Dote En la época de la realeza Por allá En Europa Y la casé con un viejo Rico Ah, sin amor Y yo me sentí tan mal Y yo lloraba, lloraba, lloraba Y le dije Y le dije desde lo más profundo De mi ser Hija mía Me perdono Si consciente o inconscientemente Te causé daño Te pido Hija mía Que me perdones Y me dice Sí, mami Te perdono Mira Ay, eso fue hermosísimo Oiga Y el cura Lamenta a usted Todos los domingos en misa ¿Cuál cura? Dice Gloria para el padre Gloria para el hijo Gloria para el Espíritu Sánchez Ah, sí, sí, sí Así es Imagínate tú Bueno, yo voy a empezar a grabar Voy Hoy es 12 de julio del año 2024 Viernes Sí Nueve de la mañana Estamos con la famosa Gloria Eugenia Mejía Edad 70 años cumplió el 4 de julio este mes Ah, entonces yo vi que en Estados Unidos te lo celebraron Si fue el 4 de julio, sí Sí, sí 4 de julio Bueno Yo me morí hace 2 años Me morí y volví Ah, no, y ya dentro de poquito vuelve y muere y ya Se queda por allá ¿Para qué vuelve? Yo ya sé Yo ya sé que dentro de poquito parto, lo sé Sí Oiga Sí Cuéntame ¿En qué ciudad estás? Cali, Colombia Cali O sea que por su veneno corre sangre Corre salsa Ah, sí, exactamente Es que me encanta la salsa Pues yo soy abogada Fui Siempre Escogí la docencia universitaria Sí, sí, y me encanta bailar Yo era del grupo de danza de la universidad Listo Te cuento que mi mamá entró a la universidad conmigo Se graduó en licenciatura, luego hizo maestría de 50 años, entró Y a los 57 terminó la maestría y fue profesora de la universidad de San Buenaventura Cali ¿Qué pasó? Se cayó Tu cámara se desactivó Abajo hay dos botones azules, el del centro es la cámara Espera Espera tu momentico Espera tu momentico Ahora sí Ya ¿Ya? ¿Brasil? Sí Ya 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 me ves bien Pues si te cuenta Mi mamá Se graduó de maestría Hueve profesora a los 57 años Yo estudiaba de día y ella de noche Porque solita nos sacó a los tres Adelante dos abogados y un administrador Solita Muy bien ¿Y cómo llama tu papá? Mi papá Arturo Mejía murió a los 47 años Arturo Arturo Y mi mamá Dioselina Le dicen diosa, toda la vida le decían diosa ¿Vives todavía? No, ambos muertos ¿Tú con quién vives? Sola ¿Cuántos hijos tienes? Tuve dos Beatriz Eugenia Beatriz que vive en Ciudad de México Tiene dos niños Y Juan Manuel se murió a los tres meses Juan Manuel A los tres meses murió ¿Y qué le pasó? Muerte de cuna Muerte súbita Un espíritu entró en él No era Juan Manuel Y se me mostró que ahora mi nieto Mi nieto Farid Es el Juan Manuel ¿Tienes tres nietos? ¿Tres? Juan Manuel ¿Tres? ¿Cuántos nietos tienes? Tres Dos 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 nietos Tengo Los hijos de Beatriz Dos Uno de once Y otro de quince Listo ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Eh Mejor A ver Mejorar el Perdón Mejorar el orden Aunque ya lo estoy haciendo No Más ordenada Ya se vuelve como militar Bueno Entonces A ver Yo tengo 70 años Acabo de cumplir 70 años Se me parece Tengo toda la visibilidad Debilidad y todo Eh Te cuento que he tenido Un Tengo un Un duende Porque yo Cuando yo Ingreso al cuerpo Entro yo Y entra él también A su vez brusco Un duende Y me Me embolata todo Me bloquea todo Imagínate que Que yo cometí un error Con mi tensión Porque la La ley dice que Tienen que esperar Un año antes De que De que De que me pase A otra Y yo me pasé De con pensiones A por venir A los seis meses O sea que yo Nunca tuve Bono pensional Saqué 17 A ver 17 millones Saqué Teja plata La saqué Y la traje Aquí a la casa Y a las 12 de la noche La conté Y la guardé En la parte De arriba Del closet Y has de creer Que de 12 de la noche A 6 de la mañana Se desfumó La plata No volvió a aparecer Una amiga mía Muy espiritual Que hace recorridos Me dijo La plata está ahí Pero hay una entidad Que no la ha dejado Y hasta ahora Y a los días Se me apareció Sobre la cama La bolsa Donde yo tenía Pero sin plata ¿Y tú con quién vives? Sola ¿Y en ese momento Estabas sola? Sí Sola Completamente sola ¿Y has tenido Empleadas temporarias De aseo? Sí Pues cuando tenía modo Ya ahorita no Pero antes sí Es que como yo No me hice vacunar Porque yo sabía Las consecuencias Sí Pero cuando Volvamos a lo del dinero Bueno En la época del dinero Había empleada temporaria De aseo Sí Cada 8 días tenía Sí Cada 8 días Me hacía el aseo Sí Sí Muy bien Porque Muy bien Sí Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? O sea que esos millones Simplemente cambiaron de manos Sí Los millones no desaparecieron Cambiaron de manos No Cambiaron de manos Sí No desaparecieron Como te digo Apareció el agua Ense encima de mi cama Pero así es Bueno Por eso llama El dinero llama medio circulante Porque circula de aquí para allá Y allá para allá Una de mano en mano Así es Así es Listo Muy bien ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno Como Siento Tentidad También Dentro de mí Yo siento Tentidad Dentro de mí También Fuera Y que sabes Bueno Muy bien Bueno Tengo muy buena memoria Pero a veces Se me olvidan las cosas A mí me pasa igual ¿Será de edad? ¿Será de edad? Para eso venden estos recordatorios de memoria En todos los colores Sí Así es Ay Sí 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 ¿Con qué están los mismos? Bueno Sí 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 Bueno Eh Bueno Eh Un Un Yo En otra vida Digo yo En otra vida Programación subconsciente Como que de carencia Y de escasez Pero a pesar de eso A mí nunca Me ha faltado nada O sea Yo he vivido bien No me ha faltado nada ¿No? ¿Para qué más? No lo Para qué más ¿Para qué más? Mi abuelo decía Rico no es el que tiene mucho Rico es el que necesita poco Claro Así es Sí Sí Así es Bueno Te cuento que Que tengo unas misiones Tengo unas misiones Se me han asignado unas misiones Eh Entre ellas Entre ellas Tengo El maestro Melquisede Logo universal Eh Permite que se me coloque Se me colocaran unas envolturas internas De frecuencias solares de luz En el interior ¿Ya? Para estabilizar Toda esa energía solar Tan fuerte Que está llegando Un poquito Con todos Los demás Que estamos haciendo Ese trabajo Acá en este plano Entonces Por eso Te cuento Que me han colocado Porque yo lo he visto Yo Yo a veces Tengo visiones O en meditaciones Se me ha mostrado Que me han colocado Es como un tallo Un tallo Que Que bloquea ¿Sí me entiende? Impidiendo Tratando de impedir Pues ¿Sí? Esa es una La segunda La segunda misión La segunda misión Es que he donado Mi ADN divino O sea Todos Seguimos ADN divino De un De un Único sonido Un único color Pero esa donación Mía De ese semillero De esa semilla divina No la he hecho A nombre personal Sino a nombre De todos Los planetas No solo Los 48 planetas Que a nivel Multicósmico Están vivenciando Esta tercera dimensión Sus madres Naturalezas Y los humanos Humanoides Que están Vivenciándolas Sino eternamente Me he donado Totalmente A la fuente Para ese divino Trabajo De luz ¿Ya? Ya se han sembrado Se siembran Terminan Y brotan Florecen Vida Vida Múlticosmos Multiversos Multicadar Sistemas Solares Soles Estrellas Planetas Vida 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 Por doquier Eternamente En nombre De todos Nosotros Visualizamos Todos Como un Solo Ser Una sola Conciencia Divina Una sola Alma Una sola Divinidad Encarnada Y esta entrega Todos La hacemos A través De nuestro Yo soy De nuestra Divinidad Todos En colectivo Sin ego Sin personalidad Sin pedir Absolutamente Nada De todos Repito Yo solo Me ofrezco Como ese Instrumento A través Del cual Todos Nos expresamos Otra Tercera La fuente Original Ha donado A la tierra Doce Estrellas Doce Estrellas Que nacieron De ese De ese Panal Divino De ese Panal Que nacieron La donó A la tierra Para ayudar En este Proceso De ascensión Y por eso Bueno En este Proceso De ascensión Este Estas Es Seis Al norte Y seis Al sur Sosteniendo Sosteniendo El seis De rosa Doce Más uno En el cosmos Crea pura Realidad Entonces Nosotros Somos Las doce Las que Abrimos Cada vez Que hay Hay Que hay Una oleada Se puede llamar Oleada De ascensión ¿Cómo se llama? Oleada De ascensión Así Oleada De ascensión En cada oleada De ascensión Abrimos Esos portales ¿No? Y Entonces Y Nosotros Ya nos Unificamos Con el Poder Del Humano De acá Estoy hablando De aquí De la tierra Con el Poder Del Humano Dos Estrellas Descendieron Resguardadas En los cielos O sea Tengo Muchísima Protección Incluso Me lo han Dicho Mucho Muchas Personas Se me Acercan Y me Dicen Uy Usted Cómo Está Protegida Es que esto No se puede Hablar Con todo El mundo Porque van A decir Que uno Está Loco Las Personas No están Preparadas Para Que se Van A No Importa Que se Burlen Pero Pero No están Preparadas Para Esto Y yo Estoy Contando Mejor Dicho No me Van A Creer Que Mentiras Si Todas Esas Misiones Yo Estuve En la Época De Mún Se Me Mostró En Lemuria También Estuve En Lemuria Si Yo He Sido Sacerdotisa Egipcia He Sido Chamana Americana Se Me Ha Mostrado Muchísimas Vidas Mejor Dicho Se Me Ha Permitido Se Me Ha Permitido Y Ver Cómo Se Creó El Mundo Si Se Creó La Existencia La Matriz Esencial Se Nos Ha Permitido Esa Esa Y Entre Otras Cosas Entre Otras Cosas Manipulada Porque Esta Sentida Que Tengo Aquí Adentro Me Manipula Pues Manipula Yo Yo Abrí Un Portal De No Luz Yo Lo Abrí Yo Abrí Un Portal De No Luz Sin Ser Consciente De Que De Que Era O De Oscuridad Y Salió Una Entidad Negra Y Me Colocó Un Collar Aquí Pero Afortunadamente Ya Se Logró Cerrar Listo Más Menos Este Es Pero Mi fe Ha sido Inquebrantable Mi fe Inquebrantable Y Si Me Ha Dicho Que Nosotros Esto Aquí Es Una Película Somos Actores Que Somos Actores Me Ha Mostrado Que Somos Actores Vivenciando Esta Dimensión Mental Y Haga Lo Que Haga Cada Vez Que Yo Caía Mi Divinidad Me Decía Levanta Que Tú Puedes Ante La Vista De Tu Espíritu Eres Perfecto Levanta Tú Puedes Siempre Me Ha Dicho Tú Puedes Listo ¿Qué Más? No Pues He Tenido Tengo Iniciaciones En Existencia Se Me Permitió Verla Una Iniciación Fue Un Casillero Un Casillero Como De Como De Cinco De Cinco Pisos Y Se Me Entregó Un Llavero Gigantesco De Las Laves De Todos Esos Bloques Y Se Me Pidió Que Mostrara Uno Y Lo Mostré Y Cuando Lo Metieron A Llave Se Abrió Y Un Coro Celestial Divino 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 Que Yo En Mi Vida He Escuchado Esa Fue Mi Iniciación Y Otra Iniciación Que Tuve También Fue En Meditación En Una Meditación Con Una Gran Maestra Que Nos Tuvimos Que Se Llamaba En Esta Existencia Lenita Ella fue Santa Rosa De Lima Y En Esa Dentro De Esa Meditación Me Colocaron Me Colocaron Como Se Llama Eso Un Argo Aquí Y Una Tunica Blanca Con Violines Fue Eso Con Violines Esa Esa Otra Iniciación Bueno Entonces Cierra Los ojos Muchísimas Más Pero Ahora Aparecen Porque Vamos A Dejar Que Sea Tu Mente No Consciente Tu Supraconsciencia La que Conduzca La sesión Entonces Cierra Los ojos Vamos A hacer Un ejercicio Periódico Preparatorio Operacional Un ejercicio Muy sencillo De conexión Con el Universo De entrega A la Supraconsciencia Y yo Voy a Contar De uno A cinco Mientras Eso Sucede Al llegar A cinco Expresa Todo Lo que Esos niveles Superiores De evolución Manifiesten A través De ti Uno Dos Dos Tres Conecta Con niveles Superiores De conciencia Cuatro Con tu esencia Si era de día O era de noche Si era un espacio abierto O un lugar cerrado Si estaba sola O con alguien Si era de día O de noche Si era una época antigua O reciente Una época antigua Es una época antigua De día De día Eso se está conmigo Jesús Está conmigo Estamos Praticando Sombrero Dice que siempre Me acompaña Dice que siempre Me acompaña Que no estoy sola Que no estoy sola Que no tengo nada Que no tengo nada Que no tengo nada Que pedir Que tener Ni que temer Tampoco Que soy un ser muy especial Tú eres un ser muy especial Y que voy a desempeñar Una misión muy hermosa Que estás desempeñando una misión muy hermosa Me ofrezco Que estoy muy protegida Estoy protegida Que la misión ha sido cumplida Las misión en el comentario Han sido Están siendo Y se me siento cumplida Porque soy un paro de luz Donde quiera que yo vaya Me sonríe Me sonríe Me sonríe Me sonríe Abraza Me abraza Me dice que si estoy dispuesta A cumplir las misiones Que no van a encomendarle Digo que sí Porque es algo Estamos solos No hay nadie Arrededor nuestro Estamos quedando en un árbol Hablo un poco más fuerte Para yo escuchar mejor Estamos debajo de un árbol Estamos sentados Muy bien Que voy a desempeñar Un papel importante Que no me imagino Y que no me olvide nunca Que soy un gran ser de mí Que nací para ayudar Alucinar A través del cosmos Que no me hicimos Solo en esta tierra Es múltiplo Nunca Como ser multidimensional Que yo soy Feliz En ese tiempo No entendía En ese tiempo No entendía No era consciente Como ahora Aprovechando que está Jesús Vamos a ayudar A trascender Ese duende Que está como perdido Como embolatado Y a veces busca Compañiente Permítele que se exprese A través de tu mente Ok Hermano Llevas poco Mucho tiempo Con Gloria Mucho Durante el tiempo Que has estado Con Gloria ¿Qué le has ocasionado? Desde otra vida Desde otra vida Ya ¿Y qué le has ocasionado En esta vida? Inestabilidad Lo que es Hérdida Incluso Intranquilidad Vaya, vaya Con duendes así ¿Para qué enemigos? Yo no lo quisiera Usted tener como amigo Imagínese Me hace perder las cosas Me da intranquilidad Me da inestabilidad Feliz Y fuera de eso Quiere que yo le brinde hospedaje No yo con huéspedes así No Entonces le pides perdón A esta belleza Le ha dado hospedaje A ustedes De otras vidas Le ha enseñado Toda esa metafísica Que ella sabe Le ha dado Ejemplo De misión Y aún así Usted me la sigue molestando Y tomándole el pelo De vez en cuando No, no, no Pídale perdón Que ella se ha manejado Está muy bien con usted Que yo pegué Que bueno Que sí Se va Florita Florita Despídete Que ya se va A continuar su proceso En la luz Te perdono Te perdono hermano Te perdono Entonces vete en paz Trasciende Sigue tu camino Y ahora Gloria Y ahora Gloria Coloca mucha luz Donde estaba ¿Y qué le has ocasionado a la luz Y que le has ocasionado a Gloria En el tiempo Que has estado con ella Desarmonizarla No, deca Revolucionar Hacer hasta lo imposible Para que no evolucione Porque yo sé La misión O sea Has tratado De impedir Tratado Porque usted no lo ha impedido Que ella evolucione Sí Correcto De evolucionar Sí Es que tratar Es lo mismo Que no hacer Traté ir así No fui Traté de ser más largo No de subir El tratado De la ONU El tratado De la OTAN No han logrado conseguir Porque ella Ella continúa Su fe Continúa Exacto O sea que has perdido el tiempo Y has dejado disfrutar La luz Y las once mil vírgenes En el cielo Por estar usted Por aquí dando vueltas Por este valle De lágrimas Porque eso dice La religión cristiana Que esto es un valle De lágrimas Entonces Te vas hacia la luz Y le pides perdón A esta belleza Sí Entonces pídale perdón Y trasciende Evoluciona Cambia a niveles Superiores de conciencia Mejor cuesta Mejor cuesta Pero el diófra de existencia También viene desde atrás Mejor cuesta Y la persona Que me dio a poner Se sorprendió De ver quién era yo Y así Sin embargo Sin embargo Uy pero Pero las cosas Ya se me van a dar Los proyectos Todo frustrado No Nada se le van a dar Se las va a ganar Que es distinto A uno no le dan nada Todo lo tiene que luchar Y conseguir con esfuerzo Con trabajo Luchando y todo Luchando Por las cosas Y a último momento Se desvanecían Se desvanecían Luchando No era el momento Mi abuelo decía Un lugar para cada cosa Y cada cosa en su lugar Un tiempo para cada evento Y cada evento a su tiempo Las cosas cuando han de ser Serán Serán Entonces ya no era ese momento Era hoy Entonces coloca mucha luz Donde estaba esta entidad Que quede más luminosa Que el corazón de Jesús Estaba en la falsa costilla Imagínate el punto que escogió Para ubicarse La falsa costilla O sea que estaba A costillas Tuya Exactamente Imagínate Ese ser es en ti Estaba A tus costillas Sí A mis costillas Entonces Llena de luz De las costillas Que queden bien luminosas Que queden como la costilla Que le sacaron a Dan Para fabricar a Eva Ahora haz un escaneo Una revisión Una expansión De todo tu cuerpo energético Y observa si está blanco O hay algo oscuro en él No, no está blanco Pero en el plano etérico Me han colocado cosas Acá también En este ojo Y como implante Me han hecho implantes Sellamientos ¿Te acuerdas del detalle Que yo le dije también Que me he colocado Para impedir Sí Ajá Entonces retira todos los implantes Que no sean benéficos Déjalos que sean útiles Y de protección Retira los demás Ok Implantes que se van Bellos implantes viajeros Implantes que se van Implantes que se fueron Tanta Sí 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 Está muy bien Muy bien Entonces coloca mucha luz Donde estaban los implantes Ok Incluso no se atrae el corazón No se ve en un segmento Atrae de mi corazón Ahora vuelve a examinar Todo tu cuerpo etérico Todo tu cuerpo energético Pensamos lo mismo al tiempo Muy bien Estamos en sincronicidad cósmica Interconectadas Sí Sí Ajá Sí 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 ¿Hay algo más que hoy quieras cambiar Para continuar esa misión En la que estás? No No Incluso Incluso Se me ha gustado En mi habitación Que mi nido Cásico Estén blanco Ya Blanco Muy bien Que sea Mi divindad Pues En la parte superior Ya se unificó A la de acá Sino que con todo esto Lo que no se me ha permitido Sí Manifestarlo Digámoslo así Sí Entonces Pero ya Ahora Si ya significan Ya El ser crístico Solar Ahorita Ya es una realidad Ahorita sí Vamos a conectar A eso vinimos ¿No? A trascender En materia A unificarnos Con nuestra divinidad El físico Con nuestra divinidad ¿Sí? Y ascender Porque vamos a ascender En vivos Es la primera vez A nivel multicósmico Donde una Unos seres Una humanidad Nos corresponde Con a nosotros Vamos a ascender Junto con la tierra Vivo Sin morir Sin necesidad De morir Esto nunca se había visto A que han venido Se me han mostrado Las dimensiones De doce dimensiones Y más allá De este universo Y de otros universos Para aprender De este proceso Porque vamos Abrimos la puerta Tú Todos nosotros Estamos abriendo La puerta Para todos aquellos Que nos anteceden ¿No? Les despejamos El camino Para que ellos También puedan hacerlo Y si No se Se creía Que no iba a ser Posible Porque nosotros La generalidad Tenía Dos cebras De la ADN Y solo nos dejaron Dos Dos nomás O sea Por eso Desde la época De las cavernas ¿No? Nos dejaron Solo dos La más La más animal Pues a que me entiendas Sin embargo La diferencia Es que nosotros Tenemos conciencia Y con todo ese esfuerzo Que todos Hemos hecho Todos Porque todos No hay uno Que no haya hecho Que no haya Realizado Digamos así Un Dharma Y cuando yo hablo De Dharma Estoy hablando De un solo De pensamientos Sentimientos Palabras Acciones De luz Para su propia evolución Eso Ha permitido Que nuestras Conciencias Cada vez Se activen Más Y más Y más Y eso Es como Como te dijera Yo Te va Expandiendo Expandiendo Y la conciencia Que tenemos Ahora No te imaginas Como está Ahorita De todos Hablando De todos ¿No? Y ¿Qué? Y entonces Eso Ha permitido ¿No? Que podamos Evolucionar Y que todos Estamos Despertando Cada uno A su manera Cada uno Somos Un mundo Ah Otra cosa Que hemos Hecho Y que logramos Hacer Con el poder Del humano Es unificar Nuestro aspecto Cada uno Tiene su aspecto Masculino Y femenino De sí mismo No estaba Hablando De las almas Y vienas De afuera Estoy hablando De nosotros Mismos Y ya Nos hemos Unificado Ya Nos logramos Unificarnos En licencia A ancho De nuestro Corazón Ya Eso Es una Realidad Para eso Vinimos Y todos Hemos aportado Todos Repito De estos Dos mil Veinticuatro Años Todos Todos Sin excepción Hemos aportado Hemos aportado Esos Darmes Esas acciones De amor De entrega De servicio A los demás Todos Sin excepción Eso ha permitido Que la conciencia Se active Cada vez más Y se nos facilita Su vez a todos Cada vez Cada vez que se activa Una conciencia Se activan Simultáneamente Porque todos Somos Un solo Conciencia Muy bien Entonces consideras Que ya Gloria Está lista Preparada Para Continuar Para continuar Entonces voy a Contar De uno a cinco Con cada número Vas tomando El control Consciente De tu mente Y tu cuerpo Abre tus ojos Del alma Y del cuerpo Al llegar Al cinco Uno Dos Te sientes ligera Liviana Como una pluma Sevillana En la mañana Tres Sigue regresando Cuatro Preparada Cinco Toma el control Sí Sí Imagina Ay en esta existencia Se me apareció Jesús Diez minutos Así Cuando mi mamá Vivía Así Diez minutos Mirándome Y yo me quedé Así Yo estaba Aquí Aquí está la puerta Y yo estaba Acá en la cocina Lavando la loza Y de esas cosas Que de sol Lallo Uno ve Bellísimo Hermoso Pero ¿Sabes que Jesús No era mono? Jesús no era mono Que lo molopinta No, no Jesús no Porque pues Él tiene raza De allá Del medio oriente Pero hermoso Con el pelo aquí Largo Tumita Blanca Bellísimo Y me miraba Con una ternura Y yo me quedé Así Pero paralizada Y yo decía Pero yo ¿Por qué no le dije nada? ¿Por qué no le abro Si yo lo estaba viendo? Diez minutos Estuvo ahí parado Irradiando mi amor Luz Es que yo ¿Sí? ¿Cómo lo bajo? Ahí te llega un link Y tú le haces clic a ese link Y eso te descarga el computador Ah, perfecto Ah, bueno Listo Ay, qué gusto verte Me alegro muchísimo Y gracias por tu misión Chao 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 Chao